Nos vamos a Chiloé. Por el aumento en los contagios de COVID-19, la ciudad de Ancud está en cuarentena y si bien los vecinos han acatado la medida, los detenidos, por no respetar el toque de queda que rige desde las 10 de la noche, han aumentado. Canal 2 Tequillón con el informe. Aun cuando la baja movilidad es un indicador que ha sido reconocido en el caso de la labor de fiscalización efectuada en la comuna de Ancud sigue preocupando en las actividades de control la mayor cantidad de transgresiones a la normativa sanitaria en horario nocturno. En las últimas 48 detenciones registradas entre el jueves 21 y el lunes 25 de enero, 37 se verificaron en horario de toque de queda. Se siguen realizando fiscalizaciones con aduanas móviles y también las aduanas fijas que ya la comuna Ancud ha podido verificar en los sectores de Camino a Lechagua y también en Puiguito Bajo. Si bien las cifras pueden ser inquietantes por cuanto se dan en medio de un aumento importante además de contagios activos en la comuna, que a la fecha promedian cerca de los 200, sí se reconoce el aporte mayoritario de la población para atender las medidas restrictivas en el desplazamiento de las personas. Si bien es cierto, hemos tenido un número importante detenidos, aún seguimos viendo como que la comunidad se sigue comportando, de que las calles están bastante desocupadas, de que se ha respetado en regular medida las normas que están establecidas por la autoridad. Otro indicador en cuanto a las detenciones registradas en la comuna desde el 14 de enero a la fecha son los casos reincidentes, los que junto con cumplir con el protocolo de denuncias por infracción sanitaria quedan estos expuestos a los procedimientos sancionatorios perseguidos por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Local.